Salmo de David Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable, ¿cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta, no tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción y el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros, solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Buscaré a sus garras, sugerencias. Gracias.